No pasa nada ¡Hustias! ¡Nooo! ¡Dimitri! ¿Me escuchas o no? ¡Panzer! ¡Panzer! ¡Joder! ¡Qué susto, coño! ¡Panzer! ¡Panzer! ¡Buena! ¡Buena esa! ¡Hum! ¡Panzer! ¡Panzer! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Ay, porco putana! ¡Ay, porco! ¿Por qué no le he dado? No lo sé. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Mierda, he fallado eso! ¿Cómo puedo acertar eso y fallar eso, tío? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡No! 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 Tengo que casarme, después vamos a jugar a los francotiradores. No lo he matado tío, puta mierda. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.